Yo soy la que te brinda las caricias y hace que tus horas sean delicias y soy la que te quiere con locura y borra de tu rostro la amargura pero contigo no vivo, contigo vives con otra no vives conmigo, pero contigo no vivo, contigo vives con otra no vives conmigo Yo soy la que te llora y que te espera y hace de tus inviernos primavera y soy la que te entiende y que te ama y hace de tu noche una mañana pero contigo no vivo, contigo vives con otra no vives conmigo pero contigo no vivo, contigo vives con otra no vives conmigo Yo soy la que te quiere vida mía y hace que tu sientas alegría y soy la que comprende tu tristeza y da a tu alma la tibieza pero contigo no vivo, contigo vives con otra no vives conmigo pero contigo no, no vivo contigo vives con otra vives con otra no vives conmigo no vives conmigo